El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Israel donde buscará la reanudación de las conversaciones entre la Autoridad Nacional Palestina y el gobierno israelí. La visita de Trump es parte de su primer viaje al extranjero como presidente, el cual inició el sábado en Arabia Saudita, donde instó a los líderes islámicos a centrarse en la unidad y en la lucha contra el terrorismo. Trump dio un breve discurso tras su llegada al aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv, donde fue recibido por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Trump reafirmó el vínculo inquebrantable entre Israel y el Estado de Israel el lunes tras llegar al país durante su primer viaje al extranjero en el cargo. Amamos a Israel, respetamos a Israel y enviamos a su pueblo el más cálido saludo de su amigo y aliado, todo el pueblo de los Estados Unidos. Este lunes por la tarde el presidente estadounidense se reunirá con el primer ministro israelí y recorrerá dos sitios de la antigua ciudad de Jerusalén, Notimex.